Muchas veces me preguntan, che, ¿qué onda? ¿Cómo compras? ¿Qué onda la garantía cuando compras algo acá en el país? ¿Cuando compras afuera? ¿Cómo funcionan las garantías? Yo me compro algo, se me rompe, ¿a quién la reclamo? Hay algo muy importante que tenés que tener en cuenta y te lo tenés que grabar bien en la cabecita. Vos compras algo acá en Argentina y se lo compraste a distribuidor oficial de lo que sea, por ejemplo, me compras a mi Fractal, Stranberg, vas y le compras, no sé, Marshall, al que sea, el distribuidor de Marshall, bla, bla, bla. Ese vendedor te tiene que brindar la garantía o te tiene que brindar, digamos, servicio postventa, entre los cuales va a estar la garantía. ¿De cuánto va a ser el plazo de garantía? Bueno, en la ley acá en Argentina no establece un plazo obligatorio mínimo, como decirte 200 años, no. Acá lo mínimo que tenés que dar de garantía son 6 meses, legalmente hablando, nadie te pide o nadie te obliga a dar más de 6 meses de garantía. Hay mucha gente que me parece que vive así, tipo, en un... Hay gente... ¿Vieron estas personas que se piensan que están viviendo en Siberia o en Suiza o en Alemania? No sé, se piensan que viven en otro país cuando realmente viven en el mejor de los casos, incluso en la zona más cheta de capital y alrededores, en el mejor de los casos. Pero se piensan que no, que son ciudadanos suizos. Y piensan que las cosas acá en Argentina funcionan como Suiza. No, claramente no, muchachos. No funcionamos ni vamos a funcionar nunca como un país del primer mundo. ¿Por qué? Porque no lo vamos a hacer nunca. Pero bueno, dicho esto, ténganlo muy en cuenta que cuando vos vas a reclamar una garantía en el país, en Argentina, te tenés que atener a las reglas que aplican a la Argentina. Si X persona, X distribuidor te dice, yo te doy 6 meses de garantía, la garantía que aplicas son 6 meses. Si vos después en el manual leés que el producto tiene 5 años de garantía, un producto... Yo qué sé, por ejemplo, si mal no recuerdo, Voodoo Lab en el manual te dice que tiene 5 años de garantía. Obviamente nadie lee letra chica, nadie lee o nadie quiere leer que esos 5 años de garantía son solamente válidos en territorio americano si la fuente la compraste en territorio americano. Generalmente nadie lee la letra chica, ¿no? Pero esos son los 5 años de garantía, si son 5, si no son 3, no recuerdo, ¿sí? Pero esos son los 5 años de garantía, pongámosle, que te ofrece Voodoo Lab. Y la gente puede decir, oh, buenísimo, vos sos el distribuidor de Voodoo Lab en Argentina. Es decir que yo te compro una fuente y tiene 5 años de garantía. No, vos acabas de tener la garantía que te doy yo como distribuidor en Argentina y válida en Argentina. Si vos querés los 5 años de garantía, tenés que ir y reclamarla en Estados Unidos. Y te la van a reconocer porque compraste en el distribuidor oficial. Hacen seguimiento en fábrica con los números de serie de los productos. Saben que lo compraste al distribuidor oficial y te dan los 5 años de garantía. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Vas a tener que enviar vos el producto a fábrica. Es decir, tenés que pagar el envío de acá a Estados Unidos. Y vas a tener que pagar el envío de vuelta de Estados Unidos a Argentina. Además, el producto lo más probable es que te quede varado en aduana. Vayas a tener que ir a aduana y tengas que pagar. Con lo que esa jodita te va a costar un ojo de la cara. Con lo cual probablemente te convenga, si es una fuente para pedales, tirarla por la ventana y comprarte una fuente nueva directamente. Porque vas a terminar gastando más y no con la otra jodita de decir yo tengo 5 años de garantía, quiero hacer valer mi 5 años de garantía. Es decir, démonos cuenta que vivimos en Argentina y no en otro país. ¿Qué pasa cuando, esto es típico de Fractal, eh? Viene gente, uno viajó a Estados Unidos y se bagallea. ¿Sí? Se bagallea una pedalera de Fractal, por decirte algo. Y tienen un problema, un Axe FX o lo que sea, ¿no? Y tienen un problema. Tienen un problema, ¿qué hacen inmediatamente? Ten, me llaman a mí. Me dicen, ¿sabés que tengo un problema con...? Con lo cual yo hago lo mismo que hago siempre. Me dirías el número de serie de la pedalera que tenés, o el Axe FX o lo que sea. Te pasan el número de serie, con lo cual hago el seguimiento y digo, mirá, ese producto no lo compraste acá. ¿Dónde lo compraste? No, porque yo viajé a Estados Unidos, que no sabés si fue así o si lo compraron a un bagallero o lo compraron usado en algún lado. No sabés, no importa. Yo viajé a Estados Unidos, me lo traje y ahora tiene este problema, ¿por qué esto qué lo otro? Y me dijeron en Fractal, que por ahí nunca hablaron con Fractal, porque no sabés lo que es que te contesten de Fractal. Me dijeron en Fractal que te tenía que pedir soporte técnico a vos porque sos el de irrecipro... Sí, todo muy lindo. Digo, sí, no te hagas ningún problema, que acá, obviamente, como soy el distribuidor oficial, te voy a dar soporte, te vamos a reparar la pedalera o lo que sea. Ahora el tema es que la tenés que traer, tenés que pagar la revisión, pagar los repuestos que sean necesarios, pagar la mano de obra, porque no compraste acá, te lo bagalleaste o lo que sea. No, pero es que yo compré que esto que... Es así, muchachos. No pretendan bagallear y después tener servicio oficial porque no pasa en Argentina, no va a pasar nunca porque es lo lógico, no va a pasar acá, ni va a pasar en Estados Unidos, ni en ningún lado. Otro caso típico que pasa, alguien que se compra un... Esto les comento porque pasó 300 veces, no pasa nunca, pasó 300 veces. Alguien que se compra un Axe FX viejo, lo compra usado acá de alguien que se lo bagalló o lo que sea. Y lo mismo, te dice, no, pero yo lo compré en Argentina. Ok, pero no me lo compraste a mí, se lo compraste a Pepe el pistolero. Con lo cual aplica la misma regla para todo el mundo, vas a tener que pagar revisación, repuestos y mano de obra. Es lo mismo cuando me compras a mí, cuando le compras a cualquier distribuidor oficial, es así. Lo mismo te va a pasar si vas a comprar una tele y en vez de comprártela en Fravia Garbarino o Pistolita, te la importaste vos porque viajaste y te la trajiste metida dentro de la varija porque la compraste, yo qué sé, en Best Buy o lo que sea. Sí, acá te van a decir, no, mirá papi, esto acá no lo compraste, por más que yo sea el distribuidor de Samsung. En Argentina, vas a tener que pagar la reparación y listo. Así que es lo mismo, no solamente en instrumentos musicales, audio profesional, es lo mismo, en calefactores, televisores, autos, todo es así, muchachos. Así que para los que viven en una realidad paralela y piensan que están en Suiza, no, no están en Suiza, caigan a la realidad. Estamos en Argentina, para algunos por suerte y para otros lamentablemente, y hay que adaptarse a esa realidad o vas a vivir amargado peleando contra molinos de viento como un viejo conocido y vas a terminar gastando mucha guita tratando de reafirmar tu convicción estúpida de que tu garantía es de tantos años porque lo leíste en un manual y te olvidaste de leer la letra chica. Así que tenés esto muy en cuenta siempre como consumidor de lo que sea, salvo un kilo de naranja o cosas por el estilo que no tienen servicio técnico. Pero bueno, para cualquier cosa que compres tenés esto muy en cuenta porque son tus derechos como consumidor y son los derechos, obviamente, o las obligaciones que tiene el vendedor. Así que muy bien, sigamos adelante con otras cosas.